Hola, Juan Miguel, buenas tardes. En Castellón no quieren, en la provincia, en la Castellón, no quieren ni escuchar a Alza Fernando. Buenas tardes. Han sido dos veces ya. Bueno, la verdad que la semana pasada tuvimos un buen domingo y sobre todo una muy buena primera parte. En mi opinión, yo creo que, si no de la mejor que hemos tenido hasta hoy, pues está ahí. Así que ojalá que este domingo no sea solo una primera parte, sino que sea muchísimo más minutos a esa intensidad, con ese juego, con ese ritmo de balón, teniendo la personalidad que hay que tener para coger la pelota y jugar de la manera que lo hicimos. Y bueno, todos sabéis que tenemos jugadores capacitados para ello. Y bueno, ojalá que el domingo también sea un aliciente para poder tener la pelota contra el Castilla, que ellos sabemos que también les gusta tener la pelota y puedan sufrir también sin balón. Te lo decías también por lo del Villarreal. ¿Quién iba a decir que Alza Fernando iba a golear al Villarreal y en su casa? Después de ver que no lo robó y al Castellón también. Sí, la verdad que el partido del Villarreal, Nacho lo planteó muy bien y la verdad que nos salió también un redondo. El primer gol de Bego nos vino también de Perlas porque ellos salieron un poquito más y nosotros a la contra sí es cierto que hicimos bastante daño y la verdad que las últimas salidas nuestras han sido exitosas. Ahora falta cerrar el círculo aquí en casa con un buen equipo como es el Real Madrid y bueno, ojalá que le podamos meter mano y ganar aquí en casa para nosotros y para toda esa afición que seguramente el domingo va a llenar el estadio. Hola, Juanmín. Buenos días. Imanol de Radio La Isla. Yo quería preguntarte precisamente, ya has analizado un poco el próximo rival, pero ¿tú crees que es justa la posición en la que se encuentra el Real Madrid-Castilla y cómo valoras también a este próximo rival en un partido que va a ser impresionante aquí en el estadio de la América? Buenas tardes. Yo te valoro lo nuestro y yo creo que nuestra posición sí es justa. Sí es cierto que hemos perdido algunos puntos, sobre todo aquí en casa, que no podían haber alzado un poco más la clasificación, pero bueno, al final también el Castilla te cuenta que tiene dos partidos menos y sí es cierto que si a nosotros aquí nos sacan puntos, pues esos dos partidos menos le pueden alzar también a estar en zonas más cerca o en play-off. Pero bueno, al final cada uno valora su equipo. Sí es cierto que el Castilla tiene un buen equipo, tiene unos buenos chicos que juegan muy bien, tanto los que están con el primer equipo y los que no están, pero bueno, yo te valoro lo nuestro, que creo que está siendo muy bueno y creo que debemos de mantenerlo lo más tiempo posible, sobre todo porque estamos bien, tanto con balón y sin balón, y debemos de aprovecharlo. Y al hilo de este cierre del mercado de fichajes invernal, una última incorporación que se anunciaba recientemente, Jaime Santos, futbolista que viene de la Liga de Bolivia, quería preguntarte un poco tu valoración, porque juegan en una posición similar a la que tú desempeñas y demás, ¿no? Sí, lo conozco, sí es cierto que antes de firmarlo me habían dicho de Bolivia, varias personas conocidas me han dicho que iba a firmar aquí y la verdad es que lo conozco poco. También he tenido compañeros que me han hablado de él y bueno, pero al final es lo bueno tener competencia en una posición, no relajarte, porque eso te hace estar a tu mejor nivel y tu mejor estado en todos los aspectos, así que bueno, le hemos dado la bienvenida, seguro que va a estar cómodo y si tiene la oportunidad de debutar el domingo, pues que lo haga de la mejor manera. Nacho, en el discurso habitual de partido a partido, no quiere excusar, pero ayer creo que en Radio Marcas el malentro dijo que si el San Fernando le ganaba el domingo al Castilla, ¿hacía ahí play-off? Sí, es cierto que suena muy atópico, pero al final es lo que te da el estar bien de cada partido, porque al final tú no puedes pensar, por ejemplo, en nuestro caso en el partido de la semana que viene contra Lucan, tienes que centrarte primero en el partido del Castilla, es cierto que si conseguimos ganar, pues probablemente nos podamos meter en play o estemos muy cerquita de ello y eso para nosotros sería un salto de calidad bastante bueno. A principio de temporada estamos ahí abajo y ahora vernos cerca de la zona de play o en la zona de play, pues para nosotros es un salto muy grande, como te he dicho antes, y ojalá se pueda dar. Y bueno, y también tenéis, aparte de que tú te miras ante tus orígenes, también está pendiente, un aumento de cuentas, se puede decir, ¿no? Del 4-0, la mayor goleada allí, y al San Fernando, todo acababa de empezar, pero bueno, fue un 4-0 que dolió, ¿no? Sí, como te he hablado antes de los buenos días que tuvimos tanto en el Castillo como en Villarreal, pues te hablo de mal día, porque nosotros tuvimos un mal día y aparte los chicos del Castilla tuvieron un buen día, pues eso al final se soluciona que no estuvimos bien, que nos metieron cuatro, nos golearon, aparte que ellos jugaron bien, y bueno, y si es cierto que ya no es por ajuste de cuentas, sino una revancha, una pequeña revancha que nos tenemos que dar aquí el domingo, y aparte que vamos a tener a nuestra afición de cara, que venimos bien, y eso tenemos que aprovecharlo, y si queremos estar peleando un poquito más arriba, pues tenemos que conseguir la victoria. Que bueno, tu temporada está ahí, ¿terminas contrato breve? Sí. ¿Tentaría seguirlo? Yo termino contrato, y bueno, yo no os voy a engañar, yo estoy muy bien aquí, estoy muy feliz, tanto en el club como en la provincia, mi familia está muy bien, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que nos toca, que es jugar los domingos y estar bien, y bueno, y lo de la renovación, pues ya se verá un poquito más adelante.